Un sabor especial Tienen tus dulces labios Algo sensacional Que nunca había probado El sabor especial Me ha dejado Y ahora que se te Quiero que no me voy Sus besitos Pantanito Así lo voy a llamar Pantanito Pantanito El sabor especial Un sabor especial Tienen tus dulces labios Algo sensacional Que nunca había probado El sabor especial Me ha dejado Me ha dejado Y ahora que se te Quiero que no me voy Sus besitos Pantanito Así lo voy a llamar Pantanito 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 Pantanito